Sí. Igual que ustedes fingen disfrutar de mis historias. Solo intentamos mantener una conversación, teniente. Si tienen algo que preguntarme, háganlo. De acuerdo. ¿Qué tal se lleva con el jefe Wilkins? Eso es entre él y yo. ¿De verdad quiere esa medalla, Rivers? Solo es una baratija. ¿Sabe? El general Patton dijo que vendería su alma por la medalla al honor. El general Patton no era un SEAL. No hacemos lo que hacemos por las condecoraciones, señora. Algunos mueren por sus compañeros. Otros mueren por su país. Y otros mueren sin razón alguna. Pero nadie, nadie que yo conozca, ha muerto por una medalla. Disculpen. ¡Vamos, nenas! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, al agua, al agua, al agua! ¡Deprisa! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Venga, al agua! ¡Más deprisa! ¡Volved al suelo! ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volved al agua! ¡Volved al agua! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, nenas! Por favor, teniente, ¿por qué no se mueve un poco? ¿Qué ocurre? Ese es Leonard Kress, de la revista El Mundo Actual. Le está haciendo al teniente una sesión fotográfica. Un día en la vida de un auténtico héroe de guerra. Pues no parece gustarle demasiado. No le pida que sonría. Esos músculos funcionan. ¡Vamos! ¡Fuera del agua! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera del agua! ¡Deprisa! ¡Fuera del agua! ¡Han cogido a tu hermana, Pew! ¡Le están metiendo mano! ¡Tú eres el único que puede salvarla! ¡Sálvala! ¡Vamos, sálvala! Este cangrejo tiene el caparazón blando. ¡A la cazuela! ¡Lo comeremos para cenar! ¡Venga! ¡No lo has oído! ¡Muévete! ¡Pew! ¡No lo hagas! ¡Simon! ¡Vuelve con tu clase! ¡Él ya no pertenece al grupo! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Mueve esas piernas! ¡Rápido! Vaya, eso no funciona. Había centinelas en el techo del edificio y me dispararon en el estómago. ¿Se recuperará? He perdido dos metros de intestino delgado, señora. Tendré que llevar una bolsa y comer crema de avena el resto de mi vida. Suboficial Douglas, estamos investigando la actuación del teniente Rivers durante la operación de rescate. Me temo que no podré ayudarle. ¿Por qué no? Porque no vi lo que hizo el teniente. Solo que derribó a un guardia y entró en el edificio. Entonces me hirieron. Después de eso ya no vi nada. Cuando me desperté, el jefe Wilkins estaba inclinándose sobre mí en el barco. ¿Qué opinión le merece el teniente Rivers? El teniente Rivers es el jefe de mi grupo, señor. ¿Tiene una opinión formada de si merece la medalla al honor? Bueno, por lo que a mí respecta, aquella noche no hubo ningún héroe. Estamos investigando detalles, suboficial Hanna. Todavía hay lagunas en nuestra composición de los hechos. Haré lo que pueda, señor. ¿Vie usted cómo el teniente Rivers salvó al subsecretario Calverston? No, señor, no lo vi. ¿No les entrenan para ser observadores? Sí, señora, y también para ser listos. Está diciendo que el teniente Rivers se ha convertido en el subsecretario Calverston.